hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de la familia guatemaya en esta ocasión pues estamos trabajando aquí con jose que le estamos cambiando de lugar a la leña que la teníamos por allá les voy a enseñar la teníamos por allá al fondo pero la verdad que hemos visto que se han dejado venir muchos muchas ratas verdad entonces preferimos lo mejor tenerla aquí y nos evitamos de ese problema verdad jose jose fue el que me dio la idea no mejor quitémosla de ahí y pasémosla para acá y ahorita que están dando el verano pues es mejor que esté más alejada la leña verdad jose y pues también ya le dije que cuando él quiera llevar leña aquí pues que lleve porque aquí hay bastante te dije si jose sí o no entonces pues él puede llevar la leña que que él necesite cuando quiera porque muy bien jose porque sabemos de que doña vilma también utiliza mucha leña por allá bueno pues queremos contarles de que aquí donde jose está haciendo un hoyo pues contarle jose qué es lo que quieren estar ahí una regla en cada extremo por aquí tenemos la otra que va a ir sembrada en el otro lado y luego si se puede le podemos amarrar como que dice un lazo verdad de punta a punta para que para que haya buena presión y entonces ya le puedo meter más leña y la dejamos si se dan cuenta así como que dice entre comillas en el aire pues porque en cada extremo hay ahí unos trozos para que cuando llueva pues el agua pase abajo y la leña la vamos a cubrir con lámina o con nylon ese es el propósito para que siempre haya leña seca y podamos tener ahí a nuestro alcance cada vez que necesitemos para los frijoles para el caldo para lo que sea abajo de las hierbas también y pues no falta la compañía del amigo caramelo 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 siempre atento aquí a lo que cualquier movimiento que hacemos bajo de si eso ya nos dimos ya nos dimos cuenta jose jose no será bueno que le pongamos un nylon a esa para que así cubra un poco la madera ajá pongámosle uno mejor vamos a ponerle una pausa señores y pues vamos a buscar un nylon para ponerle a la madera para que aguante más en el en la tierra bueno amigos pues fui a buscar pero no encontré nylon creo que se va a tener que poner así mejor las las reglas tomó se aguanta si bajo de caramelo se mira como que si te quisiera ayudar mano no ha llorado doña bilba por leña jose no ya no ha llorado por leña hoy puedes agarrar tu costal y tomando y llevarle un poco de leña doña bilba en un vídeo de la flaca dice que extraña ella venir aquí verdad que elegimos a tu mamá si este yo digo que un día de estos nos hace el favor de traer a tu mamá porque yo sé que a ella le gusta venir aquí y porque también nos gusta nosotros que ella venga a aprender aquí a pintar ya le estaba agarrando la onda entonces que siga viniendo mejor no estoy seguro si que venga jueves o viernes unos dos días si jose no tengas pena para que ya ya no llores doña bilba el 24 el 24 de diciembre o el 24 de este de diciembre vos querés venir el 24 de diciembre aquí conmigo vaya se vienen también el 24 de diciembre invitados con anticipación aunque estaba pensando con leslie llevarte a repartir regalos para los niños como el año pasado lo hicimos entonces de repente y te vas a apoyarnos esta vez también a nosotros te vamos a ver a vestir de santa claus tiene más tiene más veces de santa claus bien te pones tu gorro todo el avestimiento de santa claus y y cómo te vas a reír jo 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 y vamos a llevarte ahí también para que nos apoyes a repartir los juguetes el año pasado fuimos a tres aldeas fuimos allá por el caserío también visitamos la aldea donde vive Flor la que trabaja aquí con nosotros también llegamos ahí y pues también se repartieron tamales y esperamos que esta vez se pueda hacer lo mismo y queremos llevarte y vamos a apartar unos tamalitos para tu mamá también a tu mamá le gustan los tamales verdad y a vos a mi me gusta lo que es la manzana y como se llama, uva alguna vez en tu vida te han regalado vos sabes que aquí en Guatemala a veces se acostumbran a dar canastas navideñas ajá canastas navideñas no se si a nivel mundial acostumbran eso pero aquí en Guatemala a veces regalan canastas navideñas y que es lo que contiene una canasta navideña José explícanos sé que yo no recibí nunca ha recibido una nunca 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 en tu vida no lo ha visto lo demás pues la gente no ha visto yo que reciben canastas pero le dan lo que se llama solo de familia si mamá no no pues este año primeramente yo te voy a regalar tu canasta navideña vos pero vos has visto que a veces le regalan a otras personas las canastas navideñas y contanos que es lo que lleva una canasta navideña lleva manzana uva lleva bote de leche de todo lleva si acostumbran aquí a regalar entre víveres acostumbran regalar también lo que son cosas de la época así como las uvas las manzanas chocolates todo lo que es de navidad pastelitos también en algunos casos y en algunos casos que uno ya conoce a la persona bien y tal vez la amistad es grande y ya saben cómo es uno en algunos casos entre las canastas navideñas hasta veces regalan alcohol verdad o sea lo que son bebidas alcohólicas ah si pero en la mayoría de casos pues se regalan las canastas navideñas que llevan puras cosas buenas nada más verdad si los adultos alcohol y el así como yo el saber chocolates simón no pues primeramente dios como un oso de peluche primeramente le vamos a regalar una canasta navideña a flor a voz ustedes que trabajan aquí con nosotros le vamos a regalar nunca ha recibido una canasta navideña no yo solo miro como ha recibido a la gente vea que si y a mi la mina o sea que solo miraba yo pero no recibía yo y hay de diferentes tamaños que has dado cuenta que hay unas canastas pequeñas y unas grandes hay más grandes y pequeñas ahí vamos a ver como como allá en Saltenango están vendiendo canastos también es cierto yo he visto por vil ahí no pues aquí te vamos a regalar tu canasta navideña también José y hay que echarle ganas a la vida así como has estado haciéndole pues así hay que seguir haciéndole y ponerle ganas al estudio y te digo también que le pongas atención a tu mamá cuando 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 esté de descanso ponerle atención y pues hay que procurar la manera de de también colaborar en algo allá en la en la casa verdad entonces para que no esté llorando doña Vilma porque a veces ella llora y puedes echarle ganas y nunca dejes a tu mamá sola también bueno amigos pues esto ha sido todo por hoy les quiero contar que aquí también quiero comprar algunos pollos queremos tener unos pollos aquí para para que pongan huevitos así como me es que vieran ustedes que aquí también nos da muchas ideas José él nos dijo y por qué no tienen pollos pues yo les dije sí es buena idea y sin duda que sí porque cuando él me dijo eso dije yo no es cierto porque las gallinas ponen huevos y también nos sirven verdad imagínate que tengamos unas 5 unas 5 gallinas ponedoras las ponedoras a veces ponen hasta 2 huevos diarios si son 5 son 10 huevos diarios entonces pues ahí nos aliviana verdad bueno José entonces por una gallina puede tener varios huevos de los huevos ya puede criar más y más ya se puede vender también aunque ya para vender ya sería de tener un montón de gallinas y cosas que no el primero se comienza con dos gallinas y luego y luego cuando están los huevos revientan revientan poco a poco ya al mes dos meses después ya comienza a vender los pollitos también verdad como es un proceso primero es cierto si uno compra de un solo el pollo se le muere eso sí también no si de hecho aquí solo de tener unos que te digo si mucho si mucho unas que te digo unas 15 gallinas digo yo y unos dos gallos o un gallo si pues dos gallos no no tres gallos no hombre se pelean entre ellos que separado será bueno vamos a vamos a preguntarle a alguien que ha creado pollos mejor cuantos gallos metemos ahí con las gallinas y pues vamos a probar y si se puede compramos unos patillos también unos patos los patos calidad para triar verdad huevo de pato también bueno yo si no le hago yo si no le hago a eso bueno amigos pues esperamos de que nos sigan viendo que sigan viendo los videos que vamos a ir subiendo ahí cuando tengamos los pollos porque también queremos circular aquí para que los pollos no pasen más para allá del terreno para tenerlos nomás aquí y esperamos de que nos apoyen y que nos den consejos siempre nos vemos en una próxima mira Dios José tiraselo lejos jajajaja ahí lo trae mira ¿Sí?